El sexto juego de la serie final del TBS Distrito entre Vameso y Mauricio Báez fue pura intensidad, tanto en la cancha como en las gradas, pero también desbordado por un desorden total. A pesar de que Mauricio Báez se llevó la victoria 94-89, extendiendo la serie y aplazando la posible celebración del cuarto título de Vameso, la jornada se vio empañada por un caos de seguridad en el Palacio de Voleibol Ricardo Yorivera Arias. Desde antes de empezar el partido, ya había problemas. La seguridad no pudo controlar el acceso, y muchos fanáticos entraron a la fuerza, hasta invadiendo el palco de prensa. Una locura. La situación recordó el desorden vivido en la serie regular, cuando un juego entre estos mismos equipos tuvo que ser suspendido por falta de control. Lo que debía ser una noche de pura emoción y deporte terminó con un ambiente de tensión y desorganización, en un escenario que no está a la altura de una final. Para El Quinto Elemento TV Pedro Torres puedes ampliar esta y otras informaciones en nuestro